qué tal amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de kx contenidos y hoy en esta ocasión vamos a hacer un repaso a hackney diamonds el nuevo disco de los running stones y para eso traje a un hermano a un amigo personal de hace ya muchos años a alguien que ha estado en kx cuando todo esto era campo cuando ni siquiera había visto esto era campo cuando no cuando no había vídeo no había nada habíamos hecho el especial de goat head soup hace un año estuvimos haciendo un especial sobre chinese democracy de los gans y hoy vamos a hablar sobre una de las bandas que más amamos que son los rolling stones señores y señores le damos la bienvenida a mi amigo alejandro balbuena cómo estás alegrido todo bien acá estamos gracias por tenerme de vuelta acá se ve que hice las cosas bien para para aparecer por tercera vez así que vamos cuando hicimos el goat head soup no pensamos que íbamos a estar hablando de un disco nuevo de los estones sí 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 la verdad que en pleno año 2023 hablar de un disco nuevo de los estones y qué disco porque es un discazo ya vamos a meter en eso es algo hermoso y más como yo dije el otro día en twitter con un tema donde está paul mccarnie hay muchos invitados acá que sí 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 pero juntar a tope de gama viste claro claro pero sin tampoco caer en la redundancia de música hay muchos artistas de la misma época y los stones que sacan discos por inercia y no te genera nada nuevo la verdad y yo siento que igual los stones con esto vinieron a hacer algo nuevo también si no no lo hubiesen hecho sí coincido y también escuchando el disco está bueno encontrarse con que hay un poquito de cara de un poquito de cada rolling stones entendés está el roninston blusero el roninston los roninston más poperos roninston más rolling stones por así decirlo unos roninston más folk o sea hay de todo acá y nada suena a imitación de nada de canciones viejas sino que son realmente muy buenas canciones y eso se celebra como que decís bueno esta pertenece al mismo pelotón que esta otra pero claro es una continuación de eso claro no están reciclando fórmulas creo que no sé si fue en la década del 2010 hubo un recopilatorio no de ellos pero se vendió bastante que dice se llaman las muchas caras de los rolling stones se utilizan canciones que eran de ellos solistas de esos años artistas que le gustaban y los temas que ellos grabaron pero sus versiones originales es algo así como no oficial pero este disco es un poco eso de cuántas caras tienen los rolling stones porque del 60 para acá es pasaron por muchísimas cosas pasaron ellos por un montón de cosas y su música también sabes que el mundo también pasó por un montón de cosas sí 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 cada disco de ellos fue testigo también de de cada una de esas épocas sí sabes que leyendo muchos comentarios por facebook y en través de las redes sociales muchos dicen que este es el mejor el mejor disco de los stones de steel wheels yo coincido pero quiero saber qué pensás vos no yo también coincido muchos te tiran siempre como el recorte el tatuio viste como que steel wheels está y menospreciado un poquito sólo lo valoro bastante dice que vos también lo tenemos la ruedita a ver voodoo lunch fue un acá lo tenemos un poquito el voodoo lunch fue el no es un regreso de los stones porque lo fue el steel wheels pero se expandieron a nivel mundial vinieron por primeras a sudamérica ya empezaban con otro tipo de videoclips empezaron un poco con la fórmula también esa de riffs de canciones de apertura con riffs con you got me rocking que love is strong que es un poco lo que después si ellos fueron reciclando flip the switch don't stop en esta quizás la que vas más en esa sintonía sangre doom and gloom y es como que voodoo lunch pasó a ser bueno los los rolling stones si vos le quieres mostrar a alguien cómo suena mostrarle esto y en la fórmula stone que más pegó cara argentina muchas bandas de acá justamente replican un poco ese sonido por eso pero particularmente me gustan los stones previo a voodoo lunch si steel wheels me gusta más pienso que no tiene tanto relleno como si lo tiene sí sí para mí hay un solo tema flojo en steel wheels que es break the spell que nunca me continente al drift como una especie que es un homenaje más o menos a brian jones que convocan a los músicos de jacouca que habían laburado con brian 20 años después del amor de brian también justamente y vos venís escuchando el disco ahí mix it motion sad sad rock and a hard place y ese es el el distinto el bicho raro ahí y es muy bueno o sea sí sí dos por tres y no han hecho con brises to babylon fueron un poco más a la electrónica acá también lo tenemos a colación y ahí ya quizás no las cosas que experimentaron no no lo sentí o el tan tan orgánico era como que dijeron bueno estamos en los 90 tenemos que acoplarnos a esto pero might as well get juice no me termina de cerrar como canción no a un poco tiene temas lindos pero no sí 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 en briches sí mira la verdad es que de ese disco tengo muy calcados los los hits saying of me anybody's in my baby out of control como ves un temazo no me lo acuerdo la verdad que no tendrías que escuchar de vuelta porque no me lo acuerdo hace mucho que no escucho ese álbum pero ya te digo si tuviéramos que hacer una mini batalla por así decirlo entre voodoo y bridges me quedo con voodoo está always suffering también hay que es una linda balada pero sí este es un poco también la continuación de voodoo launch y son discos hermanos son como son discos hermanos y después de eso viene bueno después de eso pasaron muchos años sin nada de estudio bueno en el medio salió el 40 leaks live leaks porque aparte cayó la celebración de los 40 años de la banda y un par de años después y se salió a bigger bang que bueno ahí está ahí lo tenemos que es un disco que bueno tenés en alta estima también si este me gusta bastante también igual siento que es un poco como un disco solista de jagger ya tienen participación que richard obviamente tiene canciones display si sentí es una de mis temas preferidos de él pero ya suena un poco más a lo que venía haciendo mix a ver solista como que no disco de rock buenos riffs tiene pero nada quizás descoyante biggest mistake igual es muy lindo tema para mí son los más me gusta también está en ese disco pero no viene a innovar con nada creo que quizás también eso es un poco la experiencia con este disco que quizás ahora lo puedes sentir un poco más parte de la familia de los stones y no no desentona mucho si tenés que escuchar un disco de los 70 quizás porque está un poco más empapado de eso que que a bigger bang pero bueno también fue dijo que acá también se lo quiso mucho o sea fue la vuelta argentina sí 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 creo que del 2004 también para acá fue cuando mejor ellos estuvieron en estado como para tocar en vivo también porque empezaron a utilizar muchas canciones que hace años no tocaban es verdad sí sí me acuerdo si la gira tremendo en brasil también yo en copacabana claro y en la gira anterior me refiero volviendo un poquito más para atrás al 2002 2003 la gira de los de los 40 años en cuanto a setlist estuvo muy bien porque como vos decís tocaron temas que hacía rato o que directamente nunca habían hecho en vivo me acuerdo que en esa gira habían tocado por ejemplo hand of fate del black and blue heartbreaker que para mí es una de las mejores canciones de los stones y es recontra infravalorada que más dance del emotional rescue crazy mama si no me equivoco se dieron cuenta que tenían más discos sí 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 los que venían tocando siempre y nada es una banda que con el pasar de los años en vivo se fue perfeccionando y y esa gira creo que es un poco también es la cúspide eso y se mantuvo hasta bueno este momento que fue fallecer charlie pero en vivo son la única vez que tuve la oportunidad lo fue en el 2016 y nada vos decís no no se puede tocar en vivo mejor que lo que hacen estos tipos o sea todo de dos horas de rock y te vas recontra satisfecho no hay más decir viste claro tenemos que estar agradecidos de eso también porque nosotros somos la última generación bueno vos ya los has visto yo desgraciadamente no tuve la suerte espero poder tener una última oportunidad pero la última generación que vamos a poder ver que estamos presenciando todo esto de un disco nuevo de los stones mira que en un mismo mes tengas el último disco de los stones y un tema de los beatles y el más optimista claro 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 es verdad gran época estamos viviendo pero ya te digo dentro de 40 años dentro de 30 años un pibe en su casa va a descubrir a los rolling stones y dentro de 30 a 40 años de los rolling stones ninguno va a estar vivo nosotros vamos a estar hecho unos viejos chotos pero no vamos a poder nunca pero permitíme dudar igual permitíme quién sabe no porque que richards ojalá no pero dentro de 30 años todavía vivo que hijo de puta bueno igual hay un par de cositas ahí en este disco que decís no esto no quieren tirar la toalla mira ya ya no vamos a mentir en eso pero yo sí no todo cierto clima despedida en este disco y yo te lo comenté por privado ahora vamos a meternos en eso pero yo siento que si acá yo realmente yo creo que este sí es va a ser el último disco de los rolling stones no creo que haya más nada después de esto y está muy bien que así sea porque si este es el último disco de los stones para mí se van por la puerta grande se van con un disco el otro día estaba justo en una entrevista dijo richards de que nada ellos tienen igual escrito ya más de la mitad del próximo disco se grabaron buen pelotón de canciones con esto pero que si éste era capaz un punto final ellos estaban contentísimos o sea tienen todavía y está en mente que hay un disco más ahí dando vuelta que de hecho bueno ahora igual lo tomamos un poco más porque con algunos temas en particular por ejemplo macarney grabó dos canciones y tenemos una acá pero fue también poco consciente con eso que si de alguna forma éste llegar a ser el último está muy bueno que así sea estamos contentos con eso si sería una no sé si a bigger bank hubiese sido el el último dijo que ellos tenían en mente o bueno en el medio también habían sacado tenemos a ver lo en son que también sonaba mucho despedida o sea volver a las raíces pero bueno sorprendieron con algo nuevo bienvenido sea ya ha pasado de todos de esa publicación de blue and long sum una pandemia la tristísima pérdida de charly también he visto gente me comentó un amigo alejandro de méxico pues estoy rodeado alejandros no sé qué onda estamos por todos lados que opinaba que los stones saquen un disco sin charly él lo vio como una traición y yo no 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 lo comparto eso yo lo veo más no 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 la banda ya siguió sin integrantes lamentablemente y para bien también porque a Brian Jones lo habían rajado tres semanas antes de que falleciera y bueno vos tenés a él en vegas lo tenés a full en led y plis lo mismo supieron también reponerse a esas cosas después se fue mick taylor después se fue bill weissman y no contrataron un bajista nuevo y para vos siguen siendo los stones hay otras bandas que ya cuando empiezan a faltar miembros es un parche viste y no y en este disco todavía está presente también charly así que sí 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 y está vil también también está está lindo aparte tenía también charly was también su su hombre en caso de que le pasara algo yo creo que también él era un poco consciente de eso estaba preparado también tenía también los músicos indicados como para que pudieran continuar con su trabajo caso de que algo le pasara o sea también son personas de 80 años claro y guayman estos días cumplió 87 creo claro mi chaga y kids son un poco más jóvenes pero si no no tenemos comprada la vida viste richards es un milagro es un milagro de la de la vida que esté todavía no lo de richards es para estudiar la parte lo más cercano que tenemos en eso es charly pobre charly nada charly ya está mal charly ya está y richards es lo que sí 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 el máximo exponente de ese rock que todo le importa poco y muy bien que lo tengamos y consciente vuelve escuchas hablar y el tipo se acuerda todo es un cago de risa en las entrevistas que hace y nada te da gusto igual también verlos así obvio obviamente así que bueno que hagan un disco en donde ellos la están pasando bien y se divierten es un poco lo que querés también sólo el tiempo dirá si este es el último disco los estantes o no sólo el tiempo dirá y en este caso la economía argentina si va a haber un nuevo show de los estantes en argentina o no pero bueno para uruguay vamos para el uruguay que vengan por lo menos para estos lados nos tomamos el buque bus hasta el estadio centenario así que si hay algún espectador de kx en uruguay dos alojamientos por favor nos vamos a meter ahora a repasar canción por canción hackney diamonds pero antes amigos les decimos a ustedes que si están viendo este vídeo y no se han suscrito a kx contenidos aprieten ahí el botoncito suscribirse que a nosotros nos ayuda muchísimo quiero que nos dejen en los comentarios todo lo que quieran sobre el disco si les gusta si no tema favorito tema no tanto tema charly en fin lo que quieran nosotros iniciamos acá el debate con ale y ustedes lo siguen en los comentarios así que dicho todo eso el disco abre con angry que bueno ya es un corte que había sonado ya unos meses antes había salido es un tema que ya teníamos familiarizado ya medio lo teníamos ahí bien aprendido pero gran opener gran forma de abrir el disco y gran tema muy bien si es lo que te esperarías de de un single de los estos también claro bien bien viene el y fito la 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 intro espectacular esos riffs entrecortados es la fórmula que ellos abrieron y con budu lunge y y nada es como que ya te digo you got me rockin love is strong flip the switch roff justice don't stop sí sí es un tema que estamos en estado puro si lo tenemos que meter en un pelotón es en el de stones noventas de noventas para no el tema que abre discos viste claro claro aparte también ya abrir con para sí para arriba vos querés que un disco te abra lo mejor posible y es un tema que lo podrían meter tranquilamente hoy en un set list se cae muy bien la gente se recontraprendería de ello puede ser un clásico stone yo creo que igual ya prácticamente lo lo podemos meter ahí ya con todo eso en un instant classic se te maletras si metieron en el videoclip también a sidney suini que es una actriz también con mucho reconocimiento hoy en día y todos como que yo siempre también buscan esas modelos así en particular christian stewart angelina jolie claro hasta en esa fórmula van viste que buen ojo que tiene mi viste mira el tipo como la ve pierde el pelo pero no las mañas están muy envueltos en la actualidad en quienes son famosos hoy en día pueden haber buscado cualquier actriz y se va bien con la estética también de los videoclips de los stones en base a lo que hacen ellos y ya te digo es toda la canción es rolling stone si 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 rolling stone puro te iba a preguntar recién tema letras yo la verdad vos me dijiste que escuchaste el disco leyendo las letritas como debe ser como dios manda y la primera escucha es si oler primero el librito y aparte sacaron un disco en acrílico como debe ser con el grito con las letras como debe ser ahí está yo todavía no lo compré qué te parece la tapa la tapa con el tiempo me fui amigando un poquito más sí porque a simple vista no me había gustado mucho el arte inicialmente o no me decía nada nuevo yo no sé igual tampoco son mucho así de también de poner fotos así de ellos lo usaron ocasiones esporádicas viste al principio black and blue pero usaban más arte viste y tarde un poquito quizás en engancharme pero le fue encontrando un poco el el punto que ellos buscaban y nada está bastante bueno se complementa bien también con las tapas de los ingles sweet sounds of heaven tiene la tapa en esa línea y me fue gustando un poquito más me había gustado mucho la tapa bigger bang entonces como que también si la tapa de vidrio me gustó contraste blue and lonson no me gustó mucho es como que no aplicar filtro y si si filtro azul que venga una lucecita de allá y listo yo tengo un amigo que cobra barato dijo ella se ve que también y graphic design is my passion está en el cbc de recién pero si querés le pregunto y en este se la jugaron un poquito más sí 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 no coincido coincido bueno angri entonces estábamos con esa canción yo le pongo del 1 al 5 le voy a poner un 4 un sólido 4 está muy bien yo 4 y medio es un tema que es poco más de lo mismo pero creo que de ese pelotoncito que dijimos de canciones que suenan similar a esto creo que me pareció de las mejores citas sí 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 coincido con usted tengo le tengo mucho cariño por ejemplo lobby strong en ese sentido sí canciones con riff pero esta me me gustó mucho más que doom and gloom que don't stop es como que la la siento la haciendo un poquito mejor bien doom and gloom buen tema también hace mucho que no la escucho pero me acuerdo en su momento me ha gustado mucho nos olvidamos de nombrar también que hace un par de años salió living in a ghost town tema eso que hablaba mucho de la situación mundial que estamos viviendo soy un fantasma viviendo en una ciudad fantasma que también se podría meter el último lanzamiento oficial con charlie el último lanzamiento oficial con charlie sí señor gran tema también es muy bueno y me extrañó cuando anunciaron el disco bien trackles que no estuviera acá yo pensé que era un adelanto del disco pero no sé si quizás iba a estar en sintonía con esto y mira yo te dije escuchando este disco no se la extraña está bien aparte tampoco sacaría nada de acá creo que con para incluir esa que es un grandísimo tema pero es un rejunte de 12 canciones que te cierra por todos lados hoy no no tenés muchas bandas que hagan un disco de 12 canciones 45 minutos y a la bolsa hay mucho relleno sí 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 y en este disco no estamos estamos bastante bien con el tema ese bueno entonces pasamos de angry show 4 al de 4 y medio vamos ahora entonces con get close que yo te había comentado que me suena muy veraniega boludo muy de de publicidad de birra me gusta está bueno está bueno tiene tiene esa figura no sé hace cuánto ellos no tenían un solo de saxo porque en el en a bigger bank no hay saxo pero en ditches y búdula si hay saxo pero este estilo a los tiki fingers hace rato que no había ahí sí 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 tuviera ese protagonismo por lo menos en ese sentido porque los temas de kids richards en los últimos discos y solían tener un poco más porque a veces íbamos por el hoy de la balada pero me pareció bastante particular sea como lo retomaron acá o sea en eso que hablamos de que intentan un poco de repasar también como ellos sonaban en distintas épocas y hacer algo nuevo creo que de eso un poco se habrán empapado cuando hicieron todas estas nuevas reediciones buscaron demos que tenían dijeron che mira nosotros habíamos escrito estas cosas y y redescubrieron su música también eso lo trajeron a este disco y get close tiene muchísimo para mí sticky fingers sí 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 acá lo tenemos a el tension ya de entrada y bueno es un muy buen segundo tema no decae coincido ya que estamos metiendo temas en épocas y coincido que es un tema muy setentoso de la primera época los 70 muy sticky pero está bien sí 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 me gusta bastante también el gran tema gran tema también le voy a poner del 1 al 5 voy con un 4 también bien y 4 bien buenísimo bueno ahora nos tranquilizamos un poquito bajamos un poco el cambio pasamos de la euforia a la tranquilidad lo que sigue es depending on you la primera baladita del disco hermosa boludo hermosa hermosa me gusta muchísimo también es una balada que no no es tan melosa viste no 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 que se llamó un blinded by rainbows always suffering que no no cae en tanto un no sé a la velocidad no no es un memory motel no es un memory motel no es nada de eso y no está bastante bueno también en la letra como que el despecho es un poco una tendencia también el disco viste sí y no tiene acá justamente está la en particular la frase que dice que era demasiado joven para morir pero demasiado viejo como para perderlo y y ahora depende de vos i'm depending on you y es demasiado joven como para morir y demasiado viejo para perder es un poco también la música de los estantos hoy o sea no tienen creen que tienen todavía muchísimo para dar puesto también hace poco hablaron de que tienen ya el material 75 por ciento del próximo disco y perdían a charly recientemente y ellos no no están como que bueno se nos fue charles cualquier momento nos podemos ir nosotros no ellos están siguen sacando cosas si las sacan es porque tienen algo nuevo que decir y no están ahí ya mirando por la ventana en una reposera y dejándose estar y eso también es un poco lo que los mantiene vivos había tocado medio un ratito antes el tema de las letras en las letras de este disco hay mucho hay mucho amor hay despecho hay como mucha hay melancolía no por lo que estuve más o menos viendo es un disco romanticón es no sé cómo bien y está bastante bien igual en el enfoque en que lo hacen porque no no lo hacen desde esa cultura tipo pende viejo que a veces tiene el rockero que usted de roger taylor en schools out o no como era school no como school day no como en el tema el tema de algo del verano te tira ahí el chabón viste o no sé kiss motley creo hablando todavía como si si como si nos vamos de joda por por california poco más y y no ahí es como que te puede relacionar teniendo ese tema de un desamor a los 60 años a los 40 a los 20 lo hablan bastante en general y está está muy bien por lo menos creo yo como tocan ahí los ciertos temas sí 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 les podría pasar a ellos te podría pasar a vos atraviesa distintas generaciones sí sí por eso te digo me me gusta que que las letras vayan por ese lado son letras de hombres grandes letras de hombres que han vivido está bueno eso también escúchame pibe claro la cosa por acá yo yo ya pasé por lo porque pasaste o así sí sí no te conviene esa voz claro claro totalmente bueno hermoso tema entonces depende on you también del 1 al 5 yo voy con un 4 con un tranqui tranqui bueno lo que viene no es nada tranqui y es señores y señores pase maestro lo estábamos esperando entra paul mccarney y esto es bite my head off cuando vos me dijiste que escuchaste el disco por primera vez estabas con la mente puesta en el cuarto tema porque sabías que era el tema donde estaba paul sí o sea yo compré el cd ahí que más o menos fui viendo el orden que tienen las cosas o sea quise sorprenderme sólo había escuchado angry previo a eso no no había escuchado tampoco sweet sounds o heaven o nada y bueno llega el cuarto tema digo ah este es el que está paul no sé si atrás dice no ni siquiera te dice featuring paul mccarney no porque con con gaga te dice featuring ley de gaga pero no no hablo por ejemplo de paul que raro muy raro abajo de las letras abajo de las letras y cuenta aparecen los créditos porque gaga tanta viste y bueno y ahí en los créditos abajo si te dice vas paul mccarney y nada me me voló la cabeza creo que no sé qué artista a mí que nos gusta un montón a nosotros pero quién sacó un tema de rock así en estos últimos 20 años boludo no es es buenísimo no hay banda que haya hecho esto en 20 años es un no sé es el abc como tiene que ser una canción de rock porque es simple porque es un tema simple la letra es simple tan na 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 y el riff es todo así son los están haciendo punk casi si no sé si tuvieron ellos tuvieron ellos temas un poco así pesados viste muy rockero respectable por ejemplo y no y esto es venís de depending on you y te vuela la peluca no yo sí yo me los imagino a los chabones en el estudio pasándola bien rockeando porque es eso boludo porque yo te digo es una letra simple es un riff simple todo boludo y no sé a mí me vas a acordar mucho a hold on to your hat ya que estamos con la ruida le siento una razón eso no por lo que te meten ha sido un un ríspes ahí lo viste a mí por ejemplo me trajo mucho a respecta gol repris joint tenés también sí sí pero nada es la cosa y bueno ellos hicieron reprisión en la década de 70 será muy común sacar discos buenos temas buenos a la sacar esto en dos mil veintitrés a mí me pareció lo tuve escuchar dos veces seguidas y por qué no o sea cuando ibas a pasar el quinto volviste al cuarto vamos primero de vuelta que acabo de escuchar esto viste y si cuando cuando empieza a descontrolar todo y va a arrancar por ahí que dice let's have some bass entonces no no sé si le dice let's hear let's have creo que el chabón también toca con una distorsión ahí como think for yourself no sé hace cuánto no tocaba eso polo o sea el mismo chabón se reencontró un poco con él dijo mira lo que puedo tocar viste sí porque lo mismo te pasa con ese tema con think for yourself a veces tardás hasta captar que eso es un bajo lo que está sonando y tiene un rift espectacular y no sabes que es un bajo porque no sabes que los bajos puede sonar así el tipo lo había hecho en el 65 y ahora cuando arranca acá y no el solote te huele a la peluca también el solos el solos buenísimo no no la verdad que no me queda otras señores y señores que darle un 5 a esta canción 5 de sí sí si fuese de y melzer le meto 6 estrellas pero le faltó le faltó se graban el tokio dom para sí pero es impresionante esto y bueno y ellos dijeron también que lo tuvieron ahí a poco o sea no subestimando pero diciendo que estará ritmo para tocar esto con nosotros siempre fuimos un poco más rockeros y nada dicen que se acopló la banda como si hubiese tocado toda la vida con ellos el más rockero de los de los beatles siempre fue en lennon pero dicen que lo pusieron ahí era como un stone más y aparte hay que destacar lo siguiente yo lo puse esto en twitter hace un par de semanas estamos en el año 2023 ya los las últimas patadas del 2023 en una época en el que todo casi todos los días te levantas ponés twitter siempre algún músico se muere viste murió tal murió aquel murió el otro murió tal músico y en el año y en el año que estamos tener un disco nuevo los stones en donde toca paul mccarney es algo que no hay que menospreciar nada es una bendición es una bendición y aparte es una colaboración inédita no hay unos coros ahí con play and johns con lennon ahí mezclados cada uno con ellos pero no parece mccarney con lennon no no sé si está lennon está y creo que marca también no me acuerdo bien porque puede que esté porque sin this all together está lennon también y no sé si trabaja rezone tendría que chequear ahí y bueno y le devolvieron con que fue en you know my name you know my name sí 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 ahí porque está bray and johns sí está bray and johns se devolvieron favores en esos años pero no tuvieron una colaboración propiamente dicha saca tenés un tema de los stones en un disco de los stones que le dice ok paul sí 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 es canon es canon está reconocido no es que está ahí de fondo no es william campbell no es nada billy shears no 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 es no tenés nada de eso viste sí sí bueno pasamos entonces de bite my head of a whole white world que también él es una letra muy muy reflexiva no emotiva las calles que caminé como muy muy mirando para atrás sí y bueno hackney diamonds hackney también es una zona picante de inglaterra de no sé cómo que representa un poco eso de cuando iban a ir a cholear rompían las tiendas y eso un poco lo que quedaba roto en el piso de los vidrios todo partido y eso es un poco también lo que ellos intentaron poner acá con la tapa con todo el arte de las distintas cosas y lo mismo acá está en un repaso de esas calles que ellos caminaron y no fue ahí fue uno de los temas que dije a él a él agraste lacrimita no hay te emocionaste ahí fue uno como que decís no estos chabones y ya están mirando para atrás viste es que yo te había dicho cuando empezamos a grabar vídeo que yo sentía en algunos momentos del disco clima despedida y ésta es uno de temas para mí y acá no 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 tenemos quizás un que digas ah bueno este me recuerda tal tema estos son los están sonando en 2023 por eso están mirando y para atrás viste porque no no sé si en algún otro momento ellos se pararon a hacer eso y sí 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 más es como más o menos el this are the days of our lives de los stones no esperemos que no pero esperemos que i still love you pero sí aparte de te engancha y el el nombre del tema pienso que puede ser un buen próximo single no no sé si de hecho lo tocaron también cuando fue la la presentación esta y cortita que hicieron con no recuerdo también pero por eso estaba también ahí metido bien sí hermoso tema señores y señores yo lo voy a meter un 4 de 5 usted 4 y medio fue un tema que me enganchó mucho bastante cuando la primera escucha y me gusta mucho también el riff ahí como como arranca sí también pienso que Ron Wood en este disco como que se está cargando mucho peso y es un disco si no es el que más se está luciendo él pega en el palo el solo de bain my hero lo hizo ron está ese dato para mí suena muy ron a mí me suena a él ayer lo vení escuchando y con lo mismo eso sí para mí es muy ron como eso lo tiene que haber hecho él si es full de de fases ahí sí sí sin dudas por eso te digo siento que se carga mucho acá el peso del disco él y y es quizás donde mejor puedes encontrar un el ron wood de los que son es como no sé qué sé yo mick taylor y son y rock and roll es el mvp de ese disco y bueno él creo que lo es lo es para acá bien pasamos a la siguiente canción que es dreamy skies y acá aparecen los estados más más folk no se podría decir más chile la guitarra entre claro si hay más con trista de garza banquete y soy virginia boludo soy virginia y loving vain no expectation si se adaptor te lo pueden tocar en un set acústico todo eso juntos y y ya está así entre jones debo decir que esa faceta de los estados no es de las que más me agrada está bastante bien obvio pero no nunca fui muy adepto a esa faceta más chill más más country me gusta eso se están zapando viste en el documental de olé olé hay un momento ahí no sé si es en cuba que están mix y kids encerrados tocando con la guitarra y pienso que les divierte bastante ese tipo de canciones sí 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 así que bueno diría en ese pelotón aparte a la medida que va avanzando la canción o fíjate que empieza de vuelta a jugar juntos las voces de kids y de mic y hace mucho que no no tenías también eso viste y como que los dos cantando a la vez es verdad sí sí me los imagino ya te digo los dos como como en el documental viste los dos tranqui frente a frente mí con la armónica el otro con la guitarra y ya está divirtiéndose como como en aquellos épocas como cuando se encerraron a grabar as tears go by te acordás que lo habían encerrado para que saquen un la letra habla un poco de eso también hay como tomarse un un tiempito de break de todo y y viste ahí dicen las cosas que les gustan de women de wine dicen viste y es una charla de de amigos viste dos viejos amigos sí exactamente que los dos coinciden en lo que les gustan y y bueno vamos vamos a descansar un poquito viste sí totalmente bueno yo acá voy a bajar un poquito acá yo le voy a dar un tres un sólido tres está bien no no me vuelve loco pero es un lindo tema yo creo que hay unas cuatro estrellas está bien ahí siento que todavía mantiene enganchado excelente bueno lo que sigue es para mí sin ningún tipo de dudas mi canción favorita del disco desde el primer momento que la escuché esto es mess it up los ronnington pop pop es muy popera boludo muy radiable emocional rescue si son girls y los coletas con con el bajo y los coritos y bueno trajo de vuelta esa vocecita y viste que hace mucho que tampoco si es espectacular si es un tema que a la primera escucha tiene con la cabecita viste es bailable boludos medio bolichero por momentos por eso supieron recorrer muy bien toda su carrera fíjate que venimos un tema que si es esto encaja bien a fines de los 60 y en 68 69 como dream sky y ahora estamos en los 80 81 claro esto es muy de sí sí este es muy emotional muy emocional el riesgo no porque ya más posio no 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 como suena ese bajo todo y y bueno y ya bueno yo digo que iba ahí un poco a veces viendo las letras de las canciones con mira que las iba escuchando todo y cuando arranca al principio ese golpecito batería eso es muy charlie ese charlie y ahí mirá abajo y estaba charlie en ese día como que es que lo identificas al toque cuando lo escucha sabes que esto lo tocó charlie en una entrevista también hace poco y presentando el disco dijo que richard dice que lo mejor que tenía charlie watts no era así cuando tocaba sino cuando no tocaba o sea los silencios la voz dice el silencio es tu tu canvas viste donde vos empezás a como ver las cosas pero tu hoja en blanco es el silencio y charlie dice que hacía de eso algo que para él ningún otro lo tiene hermoso hermosa canción me vuelve loco la parte viste cuando dice do you wanna hear it y empiecen todo ese grito nada es hermoso bueno los coros mismos también son muy de esa época en particular si 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 gran canción gran canción ya te digo para mí está en el puesto número uno y va a estar ahí un largo tiempo creo yo conforme vayan pasando las mis escuchas del disco yo creo que va a estar ahí vamos a volver seguido a esa canción viste si no ya 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 viste que ya hay canciones que ya forman parte de la playlist cotidiana viste y esta ya es una de esas canciones yo le voy a dar 5 de 5 obviamente vamos a coincidir ahí de lo que tenía un parcerio ahí de la época de los 80 es un sonido que le fue muy bien muy muy pegajoso y también un poco el contexto disco pasó muy rápido viste la música disco le hizo kiss viste también y como que si no te subiste en esa ola después no podía ser disco en el 84 claro claro y no los están le han hecho muy lindos temas con eso y tiene un sonido característico también misio por ejemplo también 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 va por ese lado dance que suena muy de eso también bueno muy llena el rescue mismo este creo que con el que más similitud tienes con ese sí bueno a mí lo que me pasa a partir de lo que viene ahora en el disco es que las canciones que vienen ahora son canciones que me costaron un poquito más no sé por qué no sé si porque venían después de esta canción o no sé por ejemplo ahora la que viene es live by the sword que yo me acuerdo que te había comentado a vos que esta junto con la que viene después son canciones que me costó un poquito más viste no sé cómo fue en tu caso pero esta me terminó por gustar bastante igual también live by the sword vos qué onda no está haciendo que la agarré un poco más de entrada es la otra participación de charlie watts y también está elton john acá acá y no yo creo que con este sí me me fue enganchando no al principio porque arranca muy seco y con los instrumentos todo y cuando empiezan a sumarse músicos a ellos después que pasa digamos el primer verso aparte como que las primeras oraciones y no te engancha mucho y y nada después termina todo en una fiesta y como que se va construyendo la canción sí se va construyendo es espectacular aparte que la canción va por un lado el piano delton john por otro y es básicamente algo que podría estar en it's only rock and roll o sea yo siento que eso tiene muchas similitudes con esa canción que lo mismo que la otra arranca solo con la batería tiene la guitarra ahí y son dos cosas nomás después se van sumando ron el bajo y el pianito y y esta canción sigue un poco esa estructura también y no es una repetición de is only rock and roll no hablan de lo mismo y con el con dos escuchas necesité como para decir también esto es un temazo yo necesité un poquito más pero llegar a la misma que bueno acá está esta esta es la que está bill white man específicamente a esta sí 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 no no ya te digo a mí me costó un poquito más pero termina por agarrarle cariño a este tema aparte también como mic tiene ahí unas pares de eh alaridos empieza a pegar eh cuando dice gone 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 y es un grito espectacular y ahí y ahí creo que viene otro solo de de ron wood y nada la verdad que es un tema que a medida que va progresando los cuánto dura cuatro minutos te va enganchando te te va subiendo ese tren sí qué intacta que tiene la voyager loco sí sí no no es en tona no 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 está muy bien porque viste que ya gente de su edad o más chica bueno caso lo mismo paul paul mccarny que le cuesta un poquito y no es siquiera una crítica hacia ellos o sea no 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 la vida pero los años justamente es como para valorar eso también que decís no este tipo escuchas un tema del 65 de él y esto y ya sabes que es mi chave y no no tiene imitadores sí 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 coincido totalmente así que bueno eh eh yo le voy a poner un 4 4 de 5 eh 4 y media también en esto bien buenísimo la que viene ahora es la que más me costó engancharme eh a ver con mucho dolor en el alma si me dicen saca un tema de hackney diamonds saco la que viene ahora eh driving me too hard sí sí ahí coincido con vos es la que quizás menos emociones me generó pero te vas amigando también con las escuchas o sea no sí sí es que es lindo tema pero aparte es bastante simpático igual el riff ahí sí sí también como la canta Mick you driving me too hard y no no sé como que es un tema solista de Mick igual sí está bastante bien pero ya te digo eh eh con todo lo que tiene con todas las canciones que tiene arriba y con lo que viene ahora también es como que queda un poco tapada por así decirlo ¿no? sí obvio eh yo es la misma o sea con las primeras escuchas creo que algunas necesité una o dos como para ya acordarme cositas y decir no a esta tengo que volver y esta tardé un poquito más en en memorizarla quizás viste y coincido ah bueno eh si me ponen una canción al azar de los dos digo eh driving me too hard pero nada si va te vas amigando pero es la que menos tiene bueno para decirte sí 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 porque no la hacen la mala canción para nada viste no no es que no hay malas canciones en este disco no no para nada no hay malas canciones es un discazo decías que te suena a Jagger solista ¿a qué Jagger solista te suena esto? a Jagger de God is in the doorway o algún otro y sí es el Jagger ese del 2000 que las cosas que no podía hacer en los Stones las hacía en ese tiempito ahí es un tema simple un riff ahí tranquilito y la voz de él guiando la canción bien eh bueno mucho sí sí muchos colores viste muy esa onda tranqui eh yo le voy a dar 3 3 de 5 3 y medio bien bueno señoras y señores aparece él acá Jagger se va un ratito mirá que yo venia escuchando el disco ahí y no la venía pasando también que no me había percatado que faltaba él y cuando empieza a sonar ahí eh y nada pase maestro lo estábamos esperando viste es que es un tema muy cute boludo muy cute Venís ahí y empiezas Do we have something Or nothing at all Tell me straight Decímelo de una, no de vueltas La verdad que es Es un tema que Es muy bueno En la línea Te recuerdo otra cosa El kiss de All About You Sleeping Away Totalmente Esas cosas Me gusta mucho ese kiss Reflexivo Es que son temas para él Es la onda de él Encima, viste que Keith Que parece el más reventado El más rock and roll Después tiene los temas más tranquilos Sí, ya te digo Displace is Empty Es una de las que más me gusta de él Sleeping Away lo mismo Sí Coming Down Again Del Goats también Coming Down Again Vuelvo mucho por lo general Yo esas canciones Porque me gustó mucho Esa pasita de él Y No termino a veces Calando mucho con él Con sus discos solistas Viste Como que no No me termino enganchando mucho CrossFit Heart Lo compré cuando salió Pero Me falta un poquito más Y nada Los temas de él De los que están particularmente Me siento a veces a escuchar Y bueno Voy a armar una playlist Y escucho solo lo de él Y nada Este es un tema Es muy buena letra Venís de un disco Que no tiene Baladas Digamos Para abajo Porque Depending on you Esta es una balada Un poquito para arriba Un poco más Tirando optimista El ritmo Pero Esta es un Tema que te desarma Viste No es Hermoso Si te agarra con la guardia baja Si te agarra con la guardia baja Te despedaza Me hiciste acordar Que buen tema Que es True and True Y hace mucho que no lo escucho Es hermoso Y ahí le empezaron a dar ya Dos o tres canciones por disco Viste Si 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 Pero Si No La verdad que acá Aquí es Ya te digo Venís pasándola también En el disco Que no sabes que todavía Falta un tema de él Y Y ahí está Mejor no lo podía hacer Es hermoso Hermoso Ya te digo Muy Muy Sleeping Away ¿No? Es muy Steel Wheels Este para mí iría en Steel Wheels Si Es una canción muy Sleeping Away era Cualquier cosa que hizo él En los 80 Iría calcería perfectamente Si Lo cambias por ese Y Va como piña Aparte creo que es igual Un poco el tema Acá de este disco En que musicalmente Crea una atmósfera Hay algo distinto acá Que no lo tenés en el resto del disco Que no se repite después No lo tenés antes Es un Un momento en particular De ahí ¿Viste? Como que llega la escucha de este tema Y Es una burbuja en sí mismo Bueno Yo le voy a dar Un 4 4 de 5 A este tema Yo le pongo 5 Bien 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 Es Kiss Me la juego Que grande Bueno Sigue Sweet Sounds of Heaven Con Lady Gaga Gran canción Gran Este iría en el pelotón De los Stone Blueses Los Stone Blueseros Sí Con ese gospel ¿Viste? Salt of the Earth Sí Sí You can always get what you want Sí, sí Va por esa onda Tomo un light mile ¿Viste? Debo admitir Igualmente Que Este también es un tema Que me costó un poquito ¿Eh? Con este también tuve que Laburar un poco Debe ser también porque es largo Es Tranca Yo lo escuché por primera vez En el disco O sea, no El jingle Me había gustado Escucharla Por más que me gusta mucho También Gaga Por su cuenta Y En una combinación Que me llamaba muchísimo La atención Prefería aguantar un poco más A que saliera Y escucharlo en el contexto Del disco ¿Viste? Y No Me enganchó bastante Sí Hacia el final Le decís Bueno Vamos cerrando acá Y después Arrancan de vuelta Están Están boludeando Los dos Y Los agudos No Lady Gaga La rompe toda Me parece espectacular Sí Es una de las mejores Muestras vocal de ella Y es una mina Que hizo cosas impresionantes Por sí sola Sí No te quedan dudas Que la pasaron De perlas Los muchachos Y Y Steve Wonder Está también ahí Es el El pianito El teclado Que suena ahí También es Muy Es una combinación genial Eh Muy en línea Más con You Can't Always Get Que con Salt of the Earth Pero las letras Hablan todo Un poco de lo mismo O sea El optimismo Las cosas que están mal En el mundo Lo que podría estar Un poquito mejor Lo que tenemos Que está bien Y A veces les gusta eso O sea Es como que decís Bueno Un día Mica agarró Prendió la tele Vio que estaba pasando Y Vamos a escribir sobre esto Sí Sí Y Tremendo resultado Ha salido Al igual Que cuando hablé De Dream Skies Y dije que no soy muy adepto A los Stones Más Country Tampoco Fui mucho De De los Stones Así Blueseros De esta onda Pero Dentro de los temas Que se pueden asociar A esta categoría Esto me parece Que es muy bueno Sí Y estamos hablando De canciones Como You Can't Always Get What You Want Que también es un Un himno De la banda Y Esto está Está muy bien Está muy bien Juega ahí Pelea Pelea Le pelea al puesto Ahí Eh En un set Le sería intercambiable No podés nunca Resignar igual You Can't Always Get No 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 la mueven En vivo Es un momento Muy especial Sí Cuando vinieron acá Por ejemplo Habían ya el coro O sea Del lugar al que van Y No Es un tema Que escucharlo en vivo Es otra cosa Completamente distinta A la del disco Y Pero Está en la misma sintonía Sí Totalmente Eh Bueno Yo le doy Sí No sé Es como que Si lo tocas Y sin Gaga Pierde también Esa energía ¿Viste? Pero No es que Esta canción Sin Lady No debería estar Hecha en vivo No 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 Es como Va Va metiéndose A poquito ¿Viste? Hasta que Lo tiene mano a mano Jager ahí Tirándose unos Oh yeah Y A no ser que la metan A A Lisa Fisher ¿Sigue con los Stones? ¿Lisa? La verdad No No le viene Siguiendo mucho El rastro Ahí Cómo andan yo Con los coristas Y todo Pero Dos por tres A veces como que Recuperan también Esos músicos Que tuvieron ¿Viste? Es una banda Como que Se lleva Bien Siempre Con quienes Trabajaron A pesar de que Bueno Los tiempos Van cambiando Y Tienen que traer Gente nueva En este disco Por ejemplo Tienen un productor Completamente nuevo Que a mí Particularmente Me gustó mucho Cómo Cómo suena el disco Ese se lo Paul McCartney Le comentó Creo que Con Ron Wood Le dijo Che Fíjense Si están haciendo Un disco nuevo Este flaco Que había trabajado Con Miley Cyrus Con Dua Lipa Con Justin Bieber Un montón De los artistas Actuales Conoce Osborn También Este flaco Está Está elaborando Muy bien Y le dice Creo que Mica está hablando Con ese Justamente Le dice Como que Paul Dijo Ah bueno Entonces Están bien Rumbeados Y bueno Y ese fue También el acercamiento Para que Paul trabaje En ese disco Pero Van incorporando De gente nueva Y La Samuel También Gaga Creo que Cantó un par De canciones Con ellos Hace Diez años Cuando se fue En los cincuenta años Sí Creo que De hecho Gimme Shelter ¿No? ¿Algo de eso Había hecho? Creo que sí También Tampoco Taylor Swift Sí Sí Eso también Está bueno De los Stones Que nunca Fueron reacios A laburar Con gente Claro Pero No eran reacios Digamos En vivo En los discos Quizás No tenían Tantas Tantas Colaboraciones Me parece Me parece Bien Me parece bien Que la tengan En este Pero aparte No deja De sonar Algo Que Venían Los Stones ¿Viste? Sí 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 Ellos Los invitan Pero no Acá está Sí Gimme Shelter Había hecho Con los Stones Le da para Sí 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 Totalmente Idónea para ella Pero A ver Yo Lo que pienso Es lo siguiente Yo pienso que Sweet Sounds of Heaven Es el último capítulo Del libro De Hackney Diamonds Y lo que viene ahora Es el epílogo Sí Es que Todo Cierra por todos lados ¿Viste? Sí Estamos hablando de Perdón Yo a Sweet Sounds Le doy un 4 Un 4 de 5 ¿Usted cuánto le da? A ver Que Que podemos Porque Ah 5 Yo Yo Kendal Wehead Es como que El 5 es para Dios ¿Viste? 4 y medio 4 y medio Por lo menos Sí Claro Sí Porque Es una muy buena canción Pero bueno Si la tenés que quizás Poner con otra cosa Que ellos hicieron Y que sea parecido Y si tenés Al gigante al lado Exactamente Bueno Lo que decía recién Lo que viene ahora Yo considero Que es el epílogo del disco Que es el epílogo De este libro Que es Hackney Diamonds Que es Rolling Stone Blues Sí Es la escena post crédito Es la escena post créditos Y es Otro momento En donde Como dije antes Se siente Un clima A despedida Y tiene todo el sentido Del mundo Si lo pensás Que el último tema Del último disco De los Rolling Stones Sea un blues Que se llama Rolling Stone Blues Es el cierre ideal Es el cierre perfecto Para mí Yo creo que también Ellos lo pensaron eso Que si nos vamos con este Es que Es la mejor forma En la que te puedo decir Mirá Yo me acuerdo que Es Queen Yéndose con Joe Más Gobón Es el show Debe continuar Aparte Si este Fuera así Como yo digo No No es un cierre triste Ni mucho menos El pedo Es las bases A ver Yo te había comentado Hace un par de semanas Por privado O sea Yo me hago la película Y yo me imagino A Mick A Keith Y a Ron Los tres En un cuarto Zapando Boludeando Y solamente ellos tres Sin nadie más Después de Como un viaje de regreso De más de 50 años de carrera De De muertes De adicciones De giras De peleas De discos De tours De todo Todo eso ya ha dejado atrás Y solamente tres tipos tocando Volviendo a las bases Volviendo a hacer Lo que fueron Cuando ellos empezaron Unos chabones que se juntaban A hacer blues A hacer covers Mirá Lo hicieron hace un par de años Con el Blue and Long Zone Pero Había más producción Viste O sea Sonaban a una banda Acá es como que Más íntimo todavía Claro Hablando porque El otro es un disco de covers Y este es el único Que cobre en el disco Y es El tema que les dio El nombre a ellos Como banda Porque Keith Richard Le dijeron Sí Les vamos a hacer El contrato Creo que era Pero necesitamos Un nombre para ustedes Y Brian Jones Vio ahí Que estaba en el piso Un vinilo De Maddie Waters Y tenía Rolling Stones Blues Ahí el primer tema Y dijo Decirle que Somos los Rolling Stones Y ahí salió Bueno De la banda Y Mirá ahora Mirá 60 años después De todo eso Por eso te digo A mí Obviamente Que me encantaría Que Los Stones Saquen un disco nuevo Todos los años Que puedan hacerlo Pero También me gustaría Que este sea el cierre Que esto termine acá Porque Sería Sería ideal Sería Ideal Cerrar La carrera discográfica No digo La carrera De banda Aparte El mismo tema Igual Va variando un poco La letra también No sé por qué Porque por ejemplo El título no es exactamente El mismo Que la letra No es No tiene Blue En la palabra Y hay unas Leves cositas también Pero Es la misma Esencia de las letras Son los mismos versos Prácticamente Pero cuando dice Que No sé si es que Mi madre Le dice a mi padre Justo antes de que naciera Que va a ser un Rolling Stone Ahí se te ponen Las pieles de gallina Es que Es que Aparte Cierra así Aparte Cómo Cómo lo pronuncia Shaker a eso Es Decime si no es hermoso Que Que el último disco Los Stones Cierre con Shaker Cantando It's gonna be a Rolling Stone Aparte Porque no No suena tampoco Al sonido Viste del disco O sea Como que suena Como que esto es algo viejo Que Lo encontramos ahí Lo metimos al final Como decías El cierre Es Sweet Sounds of Heaven Y te queda todavía esto Decís Che Se les cayó Algo acá Y empezó a sonar Claro Es el epílogo Es el epílogo Es perfecto Es el cierre Y calza perfecto acá Sí, sí Bueno No sé Es Es hermoso Es hermoso Este cierre Por lo que implica Por lo que implica Creo que es la primera canción Que no te puedo Ni siquiera meter Un puntaje acá con esto Porque es como que va Es que no Sí No sé Si tuviera que meterle Un 5 Un 3 Pero no me da Para calificarla tampoco No porque Es No Hay cosas que no Ni siquiera las puedes analizar Desde eso Porque No vas a grabar Y decir Yo quiero que hoy toquen Rolling Stone Blues Viste Es como que no No se te cruce eso Pero a la vez Es una canción que ellos Tienen que estar en su discografía Viste Si Si está importante Después para Para sus primeros años Sí 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 Ya te digo Es También homenajear A todo A todo lo que había pasado Antes A Brian A Bill A Charlie A los que ya no están En fin Es 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 epílogo Esa canción Sí A sus héroes A Maddie Waters Sí Sí A Chuck Berry A todos los héroes de ellos O sea Acapara todo Hay todo un universo Acaparado En esa versión Así que como les dije Para mí Es El cierre perfecto Para el disco Y también El cierre perfecto Para la carrera discográfica De los Stones Porque espero que Todavía queden muchos años más De los Stones Como banda activa Yo confío en eso Que dijo Mick De que Está el 75% hecho Porque había un grado Creo que 23 24 canciones Dijeron Así que Vamos a tener seguramente Más material Pero Con esto Ya arrancó El La parte final Viste Es Es El tercer acto De la película El end of the road Sobre todo Porque Ese inicio Ese tercer acto Para mí Lo marca La muerte de Charlie Watts Es inevitable Y también Creo que nos pasó a todos Que cuando Nos enteramos De la muerte de Charlie Que yo Yo me enteré por vos Vos me avisaste a mí Sí Como que ahí Te das un click Y viste decir Bueno Ya se fue Charlie Y empieza a correr Otro reloj También Nada por eso Ese para mí Fue el inicio De este tercer acto Vos fíjate Que ya se manejan Distintos para tocar En vivo Ya no No hablan De giras De presentar Las cosas ahí Hicimos Este montón De música Así Vamos a la radio Mostrarlo Pero viste Ya no No tiene esa lógica Más industrial Viste Es decir Bueno Sacás un disco Lo tenés que promocionar Tenés que ir de gira Sacás estos dos O tres temas Más sencillos Y tal No Es distinto O sea Quisieron hacer esto Y pasarla bien A la vez Juntarse todos Es un homenaje a Charlie De hecho Bill Weiman Lo trajeron por eso Porque dijeron Estamos acá Todos Y te necesitamos También a vos Viste Y ¿Cómo te podés negar a eso? Sí Totalmente Bueno Puntuando Todo el disco Ya Todas las canciones Del 1 al 10 Para mí Ya te digo Es un gran Gran disco Del 1 al 10 Yo le pongo un 9 Sí Está entre 8, 50 y 9 Sí Tranquilamente Aparte Siempre las primeras escuchas Eso te pareces Muy bueno Muy malo Y de nuevo Es como que Manténes después Esa opinión A lo largo Viste No No te va a generar Una excepción Tampoco va a salir Con las expectativas Altísimas Porque es una banda Ya con 60 años De carrera Entonces no No tienen que probar Nada tampoco Es Lo que tenían que salir Por cuenta de ellos Y Más que satisfechos Estamos creo que Con el resultado Como dijiste vos O sea 2023 Y vivir un tema De los Stones Con Paul Histórico Perdón de la mil Sí 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 Mejor dicho Imposible Amigos Los que están viendo Este video De Kx Contenidos Como les dije Cuando estábamos Para empezar El Track por Track Quiero Queremos Queremos leer Sus comentarios Que nos cuenten Todo lo que quieran Sobre el disco Si ya lo tienen Sus temas preferidos Sus temas No tan preferidos En fin Lo que quieran comentarnos Sobre Hackney Diamonds O sobre los Stones En general También ¿Por qué no? Sus comentarios Son más que bienvenidos Como también Son bienvenidas Sus suscripciones Sus comentarios Sus me gustas Sus compartidas Y demás Ya estamos llegando Al final De este Track por Track De Hackney Diamonds Ale querido Hermano Muchas gracias Muchas gracias por sumarte Un placer igual Estar acá Y ya te digo Sobre todo Como un disco nuevo Los Stones No es un tema Que decís Che Ojalá que saquen Un disco nuevo Porque la verdad Que por cuestiones Lógicas No lo ves posible O no No es el anhelo Que tenés Y lo tenemos Igual acá Y siempre es bienvenido Y más charlas De música acá Con vos Y Las opiniones Que siempre que tenemos Siempre es un placer Así que bueno El tiempo dirá Si En un año En dos años Hacemos un nuevo Track por Track De un disco No de los Stones Vamos a ver O de alguna otra Cosa que nos gusta Esperemos que todavía Tengamos un disco más Y los Stones Para Para conversar O O si no Empezamos a hacer Track por Track De los discos viejos Y ya está Tenemos para chorear Mil años Una eventual gira Que tengan por acá No sabemos Siempre Siempre hay material Siempre hay material Siempre hay material Para 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 debatir Así que Bueno Amigas Amigos Hasta acá Llegamos Con este Track por Track De Hackney Diamonds Como les dije Suscríbanse Y dejen su comentario Nos vemos En el próximo video De KX Contenidos Nos vemos Adiós Adiós Adiós